Bienvenidos a esta edición de Dailies en el cual hablamos de algunas de las noticias o notas relevantes en fechas recientes y ahora no vamos a hablar de la serie de moda de novedad de la película que todo mundo debe de ver muchos la odian muchos la aman pero que ahorita todo mundo está viendo qué onda con ella y es interesante porque curiosamente está ocurriendo un fenómeno que vamos a discutir un poco más cuando tengamos el open mic la semana que sigue sobre si se extrañan los blockbusters porque curiosamente ahorita con es una película que no se está no se va a presentar en salas de cine el siguiente gran blockbuster que viene para allá es Godzilla contra Kong pero la liga de la justicia de Zack Snyder curiosamente ha logrado generar no solo expectativas digo la gente que es fanática pues la iba a ver los que la odian la van a ver para odiarla todavía más pero curiosamente generó un fenómeno en el cual se recuperó eso de que la gente porque hubo personas y tengo varios cuates y conocidos y no fueron casos aislados que se esperaron a que se liberara la una de la madrugada para verla a pesar de que sabían que duraba cuatro horas y se tuvieran que ir a trabajar a las siete ocho de la mañana pero bueno como en las viejas premieres pero en realidad ese no es el tema no sé por qué hablé tanto de eso sino en concretamente en la plataforma en la cual se está hospedando HBO Max que no está disponible en México se supone que para finales de junio finalmente la tendremos aquí esa película se presentó en todas las plataformas de renta en Apple TV en Google Play la pueden adquirir de cualquier manera para renta en 300 pesos bueno 299 pesos renta premium ahí no se espanten porque es lo que también costó la de raya y el último dragón y van a recibir mucho más película por en el caso de la liga de la justicia pero hablemos más bien de la plataforma de HBO Max concretamente tuvieron junta de accionistas de inversionistas durante la que fue la semana pasada efectivamente y salieron algunas declaraciones y números muy interesantes como lo que estamos viendo y no no es el anuncio el anuncio de Liverpool o la estúpida publicidad intrusiva que tenemos por acá tenemos una nota de deadline escrita por the date highs en el cual mencionan cuáles son las expectativas y que son llegar a entre 120 y 150 millones de suscriptores para el 2025 este número porque es importante y relevante porque concretamente sabemos que es competencia aunque digan que no el 9 de marzo tuvimos la nota que Disney Disney Plus rebasó los 100 millones de suscriptores ojo porque Disney Plus ya está presente en más países entre ellos México en el caso de HBO Max no es así entonces el decir que vamos a llegar todavía más lejos que ellos es importante para ellos en este momento en el cual estamos mencionando HBO Max tenía para la misma fecha contemplado llegar a los 75 millones máximo 90 pero pues no se van a dejar desde luego tienen que demostrar que ellos tienen más grande el catálogo y en este momento tienen 41.5 millones de suscriptores combinados con HBO tradicional entonces están haciendo trampa para inflar sus números y hay gente que ni siquiera sabe que está suscrito al HBO Max que pudieron haber hecho la transición porque tiene el servicio de cable de AT&T pero bueno entre otros detalles bueno eso es literalmente ver quién este quién tiene mejores números y Warner no se quiere dejar AT&T le urge baro gastó muchísimo y le urge que funcione muy bien HBO Max lo hubieran lanzado antes en México y pues honestamente hubieran tenido eso no ok me retracto va a ser un caso de estudio bien interesante ver las ganancias de renta por una película en comparación con lo que pudieron haber hecho por la suscripción el costo de suscripción aquí en México estaba creo que en 190 pesos yo cancelé cuando quitaron mucho material del catálogo del HBO regular y se tardan mucho en incluir aquí en México lo que tienen en Estados Unidos prefiero torrento visión aunque no 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 deben de usar torrento visión pero sería interesante ver cómo les fue a niveles de ganancia sabemos que la piratería pues es otro factor pero bueno otra declaración y esto nos ayuda a redondear el tema es que Jason Killer el presidente el CEO concretamente de Warner Media pues anunció de que saben que HBO Max ya genera más ganancias que Disney Plus o claro por qué porque nosotros tenemos más y mejor que Disney Plus y ojo porque aquí es el número de ingresos el número de ganancias que están reportando o que no están reportando pero que ellos dicen son mayores tiene que ver directamente con con el factor que en Estados Unidos el costo de suscripción es de 1599 mientras que Disney Plus estaba en 699 por lo cual no tendrán el mismo número de suscriptores pero no es tan descabellado el mencionar que ellos si pueden generar más ganancias tan solo por el número de suscripciones no entonces otra cuestión que surgió súper interesante y que declaró el mismo Killer es el hecho de que van a lanzar un por una un servicio de streaming una variante copiándole el modelo a Peacock recordemos que Peacock tiene un modelo en el cual tiene suscripción de paga eh Paramount Plus tiene también el modelo en el cual tienes la suscripción de paga 10 dólares y 5 dólares si quieres publicidad y HBO va a ir por una cosa similar en el cual vas a tener una un paquete más accesible en el cual pues no van a vas a tener publicidad en pocas palabras lo cual es una menta de madre porque HBO se caracterizaba porque no tenía publicidad más que la publicidad de sus propias series y películas pero pues bueno ahorita literalmente están viendo para dónde tirar y eh quieren subir eh actualmente tienen como mencionan en la cifra es 41 millones de suscriptores 41 mil millones de suscriptores a nivel mundial 17.2 millones de suscriptores en la aplicación únicamente eh se estimaba que tenía alrededor de 40 millones de suscriptores eh en Estados Unidos para eh en este caso Disney Plus entonces por eso dicen de que HBO Max tiene más tiene por mil millones mil millones mil millones están malas cifras a ver déjenles comparto la nota para que vean que no estoy inventándome las cosas de 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 la manga pero el punto es que por eso dicen de que tienen mayores suscriptores y eso que cobran más caro entonces pues eh tómese con un grano de sal porque son los reportes para inversionistas para que vean que estamos haciendo bien la cuestión el último punto que quiero mencionar con Jason Kilares recuerden que él llegó a Warner de haber estado en Hulu y es el tipo de persona en sus propias palabras como él dice es lo contratas para que mate la compañía entonces es muy interesante porque ha hecho jugadas arriesgadas honestamente está haciendo cosas que tal vez puedan atentar en contra de la presencia de marca pero que hasta el momento parece que están funcionando entonces es interesante porque él sí está tomando el tipo de riesgos que personas más conservadoras ni de chistes se atreverían y pues veremos para dónde lleva la compañía y bueno con eso terminamos es un reporte rapidísimo híjole son menos de siete minutos eh van a ser más si le agregamos los créditos pero era nada más para ver qué onda con HBO Max estamos esperando que se estrene aquí en México ese servicio quien sabe recordemos que el manejo de catálogo va a ser muy importante tienen cosas excelentes en la programación como ehm The Flight Attendant que actualmente lo estoy viendo por servicios apócrifos o demonios o ehm Raced by Wolves que honestamente es una de las mejores series y hay una cuestión que es constante HBO sin importar si es Max o si es la versión regular o si se me va a la luz que afortunadamente no se cortó la grabación ehm curiosamente tiene una mucho mejor calidad de contenido de producción eh no solo en documentales sino en series de ficción entonces pues veremos que eh esperamos que si llegue con ese catálogo aquí a México y que no retrasen tanto por el doblaje o el subtitulaje en eso si les come el mandado Disney porque pues ellos ya sacan las versiones eh para con todos los idiomas y hasta con doblaje de sus series pues esperamos que de ahí aprenda algo eh Warner y HBO y bueno vámonos ahorita a los créditos de salida con la gente que nos nos apoya eh particularmente eh particularmente vía Patreon para este programa gracias a todos por acompañarme nos veremos la siguiente semana tendremos por lo menos un open mic y esperemos que no se siga yendo la luz que carajos este tenemos por acá pero bueno vámonos y 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